¿Quieres adentrarte en el mundo del anime? Y todavía no sabes cómo, aquí te presento algunos animes que te aseguro te van a encantar. Pero no me culpes si te conviertes en otro otaku de los que no se baña. En el cuarto lugar tenemos uno de mis favoritos, Shigatsu Wakimi no Uso, también conocido como Your Lie in April. Un anime que te aseguro te hará llorar. Es una experiencia que te llegará al corazón de una manera que nunca imaginaste. La historia sigue a Kusei Arima, un prodigio del piano que tras un trauma infantil pierde la capacidad de escuchar la música tal como es. Sin embargo su vida da un giro inesperado cuando conoce a Kaori Miyazono. Una violinista enérgica y llena de vida. ¿Pero qué hace este anime tan especial? Es una mezcla de emociones puras, música clásica y un profundo drama. A medida que sigues la evolución de los personajes te verás inmerso en una montaña rusa de sentimientos, desde risas hasta lágrimas. La música se convierte en un lenguaje para expresar las emociones más profundas. Y cada actuación musical es una experiencia emocional. Prepárate para un viaje conmovedor que te hará reír y llorar, pero que nunca olvidarás. En el tercer lugar los siete pecados capitales te sumergen en un mundo de fantasía, donde la magia, la acción y los personajes carismáticos se entrelazan de una manera espectacular. La historia sigue un grupo de guerreros conocidos como los siete pecados capitales, quienes deben unirse para salvar el reino de Britannia. ¿Qué hace que este anime sea tan especial? Déjame te explico. Personajes entrañables y giros argumentales emocionantes. Cada uno de los pecados capitales tiene su propia personalidad única y profunda que los hace fascinantes. La serie ofrece batallas épicas, momentos cómicos y una narrativa bien elaborada. A medida que avanzas en la trama te encuentras conectado con estos héroes imperfectos y queriendo saber más sobre su pasado y sus secretos. Este anime es un viaje emocionante que te dejará deseando más en cada episodio. En el segundo lugar el intrigante ataque de los titanes. Te sumerge en un mundo posapocalíptico aterrador. La trama se desarrolla en un mundo donde la humanidad está al borde de la extinción debido a gigantes devoradores de humanos llamados titanes. Lo que hace que este anime sea tan especial en su capacidad para mantenerte en suspenso y la intriga en cada episodio. La historia está llena de giros inesperados y personajes complejos. Te verás inmerso en un viaje que plantea preguntas profundas sobre la supervivencia, la libertad y la verdadera naturaleza de los enemigos. Los personajes evolucionan significativamente a lo largo de la serie y te verás completamente invertido en sus destinos. Ataque de los titanes es una experiencia que te mantendrá atrapado desde el primer episodio y no te suelta hasta el final. Si buscas una narrativa emocionante y una exploración de temas profundos, este anime es una elección perfecta. Pero el rey indiscutible, uno de los pesos pesados y el favorito de muchos, Death Note. Este anime es un thriller psicológico que desafía la moralidad y la ética de una manera que te hará cuestionar tus propias creencias. La historia sigue a Light Yagami, un estudiante brillante que se encuentra en un cuaderno llamado Death Note, que le permite matar a cualquier persona cuyo nombre escribe en él. Lo mejor de esta serie es el enfrentamiento entre Light y el detective L. Cada episodio te mantiene en vilo mientras estos dos genios tratan de superarse mutuamente. Además la serie explora temas profundos como el poder, la justicia y la moralidad. A medida que sigues este juego mortal entre Light y L, te encontrarás inmerso en una narrativa emocionante y llena de suspenso que te dejará sin aliento. Y como nominado especial para los amantes de los superhéroes, Boku no Hero Academia. Te llevará a un mundo donde la mayoría de personas tienen sus habilidades especiales conocidas como Quirks. La historia sigue a Izuku Midoriya, un chico sin poderes que sueña con convertirse en un héroe. Lo que hace que este anime sea tan especial es su enfoque en la perseverancia, la superación de obstáculos y el crecimiento personal. Cada personaje tiene su propio conjunto de habilidades y luchas. Te inspiras en su determinación para convertirse en héroes. Las batallas son emocionantes y estratégicas, y el mundo está lleno de detalles que hacen que todo sea más intrigante. Boku no Hero Academia es una celebración de la valentía y la lucha por hacer lo correcto, lo que lo convierte en un anime que no querrás perderte. Para mí estos son cuatro animes fundamentales que te ofrecen una experiencia única y emocionante. Desde la conmovedora música de Shigatsu Wakimi no Uso, hasta la lucha por la supervivencia en ataque de los titanes, desde la intriga moral de Death Note, hasta la inspiración de Boku no Hero Academia. Cada serie tiene algo especial que ofrecer, así que por qué no darles una oportunidad. Y si ya las vieron me gustaría saber su opinión de cada una de estas series en los comentarios.